Quiero expresar unas cortas palabras para los profesores. Gracias mis queridos profesores por habernos enseñado esta gran importancia del estudio y de la vida. También les pido en esta pandemia a Dios que los guarde, los bendiga y que los guarde y que les dé sabiduría para que nos sigan enseñando. Les mando un beso y abrazo desde la distancia. Gracias.